Miami y el arroz con la bichuela Puerto Rico me lo regaló Por igual y la tabla mamá Por las suegras de esta milonia Por todos los borrachos, por la vida Que corre y que no pare de correr No pare de correr Las lágrimas no son gozas de lluvia Y perlas que regala el dios del mar Son ratas y huyen ante los escofros De vidas arrasadas al azar Confesión y balas de desprecio Para aquel que arruina sueños por doblones Y aunque nos unen que arreran en el averno Primero balas y después la confesión Creo que hoy Haré un bien desabraer Por todos los desgados sin cabida Por las suegras de esta milonia Por todos los borrachos, por la vida Que corre y que no pare de correr No pare de correr No pare de correr No pare de correr Por todos los descalzos que caminan, por las ruedas de esta milonía, por todos los borrachos por la vida, que corren que no pare de correr, no pare de correr. Música 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 Que este es el concierto, el primero de los últimos cinco conciertos de esta gira Y que cuando esto acabe ojalá que penséis que ha merecido la pena el querer pasar un rato con nosotros Muchísimas gracias a todos por haber venido Sonarán un montón de canciones de todas las épocas como no puede ser de otra manera Y como me gusta decir también, si habéis quedado, no me importa Agradecíos que lo mejor que podéis hacer es decir que vais a llegar tarde Sin duda alguna ¡Allá va! Cuando todo se derruba como un castillo de naipes, la marea viene y va Cuando todo va tan fino como un hilo de seda, la marea se va pero volverá Cuando el túnel nos asusta con lo negro de su boca, hay que armarse de valor Para trazar sus tripas, aunque el miedo nos castigue, van a ver salir el sol Conmigo Y duro de llevar Duro de llevar Duro de llevar Duro de llevar Cuando el tiempo Cuando el tiempo vola libre como un pájaro de cuatro alas y las calles son abismos a cruzar Cuando nadie te detiene aunque te tires desde un puente para así verte volar Cuando el tiempo vola libre como un pájaro de cuatro alas y las calles son abismos a cruzar Cuando el tiempo vola libre como un salida, hay que transformar ¡Date otra oportunidad! Ya que una oportunidad Si enganche en tu puerta a tu puerta liberas junto al cadáver de tu enemigo pasar ¡Vamos! ¡Duro de llevar! 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 Y aunque hay tus trampas y tú dentro de ellos Tú eres todo lo que tienes tú Y quita el barro que cubre y que acaba el sendero Y verás en la autopista del sur Y aunque hay tus trampas Tú no te llevas Tú no te llevas Tú no te llevas Tú no te llevas Oh yeah, duro de llevar Duro de llevar Duro de llevar Una canción un poco más vieja, a ver si os suena Y hace así ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Hizo mal andarlo todo un poco perdido Y no supe conservar lo que me dio No vine con paso firme y decidido Al final que tristemente me marco Dice que el tiempo se aclara Pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí Si no, no, no se aclararán Acordándome de ti Oh, 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 oh ¡Arriba! ¡Arriba! Ya no volveré a ser famoso Ya no volveré a ir hasta la calle Ya no volveré a firmar mi bendito ¡Arriba! 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 No sé que el tiempo se aclara Pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí Saltado en una sala Acordándome de ti Oh, 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 oh Ya no volveré a apostar por nadie ¡Ay, Dios, hola, vamos! Ya no volveré a ser como estoy Ya no volveré a nuestra calle Vuelve a firmar mi rendición Ya no vuelve a firmar mi rendición Me gustaste bien colgado en el fieste riel Tú lo viste a mis pedazos, mis rindientos y mi fe ¡Vosotros! ¡Vamos! 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 Ya no volveré a apostar por nadie Ya no volveré a ser como Ya no volveré a apostar por nadie Ya no volveré a firmar mi rendición Ya no volveré a apostar por nadie Ya no volveré a acercar por nadie Ya no volveré a firmar mi rendición Ya no volveré a firmar mi rendición Ya no volveré a apostar por nadie 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 ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce ¡Vamos! 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 ¡Enfrentitos naturales! ¡Venga, cálculo arriba! para ganarte sin querer, para ganarte sin querer, para borrar tu desespero En un día nadie sueño soñando, soñar tu vida conmigo En el olvido, estoy ahogado en un mar desesperado En el olvido, ven a rescatar mi amor, no quiero ser tuyo, no quiero ser tuyo En el olvido, estoy ahogado en un mar desesperado En el olvido, estoy ahogado en un mar Ese es verdad que yo forzo esto ¡Sancho, que se salga a la vía! ¡Que se va a lo lejos en una batalla! ¡Que no a mi señor! ¡Que es la fiesta de la Cataluña! ¡Arriba, arriba! ¡Que monta la plaza! ¡Que monta la plaza! ¡Maravilloso día! ¡Fui el primero que viví en esta ciudad! ¡Como por Atena te dominas el fuego en la cama que nos brinda! ¡Como por Atena te dominas el fuego en la cama que nos brinda! ¡Como por Atena te dominas el fuego en la cama! ¡Que no acudiste el fuego en la cama que nos brinda! ¡No ofres, gente, ningún gel deieving para abrirte camino! ¡Algo, sí, ya tuve que marchar! ¡Sabes estudiando a romper! ¡ flavour a la core sin serwrite calor! ¡Si da cero기도 de la wahrgencia de mi gente me impella el ambiente de este luna! ¡Lola, si ¡Sancho, que salpmé! ¡Eh, Señor, ni ran ones... Viva la fiesta, viva el carnaval, viva la gente de Alcantar el Zafán Viva la fiesta, viva el carnaval, viva la gente Sarmiento sin camillas, las soleras cortas en sartén Sarmiento sin camillas, en el hilo como nos cimbramos a comer El hierro, sol y florido, el remol que cobra más hay que al otra Porque los sabichos que a su rata le di, cogerás un hendilla pa' hacer a palir Ya que lo quieras un rin, ya que vamos al perro a pelear Ya que lo quieras un rin, ya que lo quieras un rin, ya que lo quieras un rin Os queremos hacer disfrutar, lo que es como todo Que en la feria y en el mercurio al canto de San Juan Ven por la osadilla, ven por el carnaval en Navidad Nos comemos la suba, vestidos en el libro de artistas Y en el libro de artistas Viva la fiesta, viva el carnaval Viva la gente, la caja del San Juan ¡Viva la fiesta! ¡Viva el ganador! ¡Viva la gente!